Después de 48 años, me vine a grabar un vlog, boludo, acá tengo las baterías, tengo todo. ¿Qué onda la c***? Eh, tu madre, ¿qué onda con tu vida? Ey, me estoy grabando un vlog, boludo. Volvieron los vlogs. Me estoy grabando un vlog, boludo. Me estoy grabando un vlog. Volvieron los vlogs. Chacame los 5, pelotudo. Volvieron los vlogs o no volvieron los vlogs? Tengo que aguantar, no puedo perderme este partido, chaval. Vamos a poner en contexto a la gente. Ok, básicamente pasaron cosas. Y es que hoy juega la final del mundo Argentina-Francia. Y bueno, yo y Tiago no dormimos porque Tiago se acostó ayer a las 6 de la mañana y se levantó a las 8 y media de la tarde. No sé por qué duerme tanto, encima mientras que duerme me caga piñas durmiendo. Y él duerme plácido, boludo, literalmente, full chill. Y yo duermo, no duermo nada, me caga piñas. Así que nos quedamos todas las noches despiertos. Yo haciendo directo y jugando con él. A de todo, al famofobia, al esto, al que lo otro. Uy, tú vales que contaros con eso. Lo que haciendo es que no me grababa un vlog, boludo. Tío, como modo X de LOL. ¿Qué? Se dice Tiago y yo. El burro va primero. O sea que se dice Tiago y yo, no yo y Tiago, ¿no? Exacto. Ah, qué bien, boludo. Me lo anoto de las cosas que no me interesan una puta mierda. Lo que les quería contar rápidamente es que, bueno, este es el canal principal donde suelo subir todos los videos. Y ahora estoy, bueno, obviamente mi canal de música, X de LOL, los que les gusten mi musiquita, que esto que el otro. Nuevo tema fugitivo, si no lo escucharon, está épico. El canal medio muerto de Counter y este es el canal que les quiero decir. En el que, si se fijan, es un canal donde resumo un montón de cositas de los directos que, obviamente, están editadas y todo eso. Pero estoy con un ritmo bastante acelerado y bastante activo metiéndole por este canal. Y obviamente se van a estar preguntando que por qué les comento eso con el canal. No sé, no me importa, aguanta el fútbol. Primero que nada, buenos días. Segundo, Mbappé. Que estaba pensando hacer un pequeño cambio en los contenidos, en las cosas. Y es que voy a estar resubiendo un montón de cosas de los directos en el canal de Robespam. Muchísimo contenido de todo, o sea, de famofobia, de esto, de lo otro, del tuki-tuki. Muchas cosas que no solía subir en este canal, en el canal principal. Y a raíz de esto, de resubir muchísimo contenido en ese canal, que es el que más activo va a estar básicamente. Voy a empezar a subir videos cada tres o cuatro días en este canal. Pero retomando también cada tanto hacer algún que otro vlog, como estoy haciendo ahora. Así que es todo mejor porque va a haber más contenido. Y cada tanto alguna variedad como esta de vlog, ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto? Si fueras un viewer, ¿qué me dirías en este momento? Yo te diría... Además de que muchos adelantan el video en esta parte, pero no tienen que adelantarlo porque, bueno, boludo. Si lo adelantan, no, no, no sé, boludo. Yo te diría... Che, amigo, una locura. La verdad que... Ojalá que te vaya muy bien, chaon. Así que la gente que le copa a una banda mi contenido diario y de absolutamente todo, de los juegos, de los directos y de todo eso. Porque hay mucha gente que de los directos quiere ver un montón de cosas y a eso es lo que voy a estar haciendo en RobSpam. Y en este voy a, digamos, cuidar un poquito más el contenido acá en el canal principal. Subir videos que si están hechos, mejor editados y a la vez cada tanto algún que otro vlog como este, boludo. Creo que va a estar muy peor. Va a ser una buena temporada de videos. Y a todo esto, suscríbanse, boludo, porque estamos muy cerca de los 20 millones. Que bueno, faltan 3 millones, falta una re banda. Pero con el tiempo vamos llegando de a poquito a los 20 millones y estoy ahí retomando las cositas para... Se me estaba durmiendo el brazo, boludo. En nada. En nada. ¿En qué se parece? Una mochila y una silla. En nada. Ey, tío, ¿vamos abajo? ¿Vamos a desayunar? ¿Pinta a desayunar? Dale, boludo, no te puedes dormir. Hay que ver el partido de Argentina, boludo. No te puedes dormir. Se juega la final hoy, boludo. Anulo todo tipo de mufas. Hola, Argentina 3 a 2. Hola, mamá. Buen día. Saludá al vlog después de mil años sin grabar vlogs. Hola. Hola, mamá. Mirá lo que es esta parte de la heladera, boludo. No. No, amigo, no. No, la cantidad de almendras con chocolate. Desde acá vuelve a la diabetes. No quiere. ¿No querés venir conmigo, Nantito? El otro celoso ahí. Bueno, si alguno se pregunta por el actual trato entre Mike y Naruto, básicamente están igual que siempre, pero bastante mejor que el último vlog que yo subí de cuando se conocieron y todo eso. Estaba recontra alterado Naruto, pero ahora están recontra chill. Son casi amigos, solamente que cada tanto Naruto no caga piñas. Yo creo que pueden estar en una misma habitación tranquilamente. O sea, en una misma habitación pueden estar, pero cuando están cerca... Yo creo que sí. Cuando están cerca se arma. Cuando están cerca se arma la gata un mes. Uy, ¿y esto? ¿Qué onda con esto? Ahora sí, buen día. Che, mi cara de muerto es básicamente porque nos quedamos despiertos toda la noche, todavía yo no dormí, Tiago tampoco. En la casa sí, durmieron obviamente y nada, por eso la cara de fútbol matado. Supongo que ahora me iré a pegar un baño, aunque me bañé ayer a la noche, pero bueno, probablemente me bañé de vuelta como para despertarme un poco. Lo que hacía que no grababa un vlog, amigo, es como, no sé, es un film raro prender la cámara y hablarla en una cámara, porque me acostumbré muchísimo con esto de grabar directos y que esto que lo otro, de hablarle constantemente a un chat o algo, pero a la hora de prender la cámara y contar tu vida, o que esto que lo otro, o dinamizar, o hacer un video entretenido, o lo que sea, amigo, es como, no sé, me acordé las vibras de cuando grabamos hace años, boludo, mal, y no sé, ya me había desacostumbrado. Para vos, ¿quién me va a ganar el partido? Y nosotros. Y nosotros. En nada. Lo más probable es que este video lo termine editando yo, porque actualmente mi editor no está disponible, preparamos un par de videos y todo eso porque él se fue como una semana y media, pero como digo, si yo tengo que editar esto, muy probablemente lo edite hoy a la noche o mañana a la mañana cuando me despierte. Hace mil años que no edito un video mío yo, boludo, porque normalmente tengo editores, trabajo con un equipo así grande como para hacer los videos, todo el contenido y absolutamente todo. Pero bueno, como excepción, lo edito yo. Vamos a despertar a Matías. Le podemos cantar una canción de la selección. ¡Ay, Dios! ¡Che! Sí, yo pensé que era todo. ¡Uy, boludo, no hay chance! No, 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 no. No me gusta. No, no. No. Ey, gente, podemos hacer otra ronda de chistes. Nosotros tres en Andorra y mi mamá contando chistes. Cuidado. Matutín. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar esta banda, quilombela, no se deja, no se deja de alentar. Vamos a hacer mierda a la cama. La vuelta de los blogs. ¿Prediciones de Argentina-Francia? ¿Anulgo cualquier tipo de mufa? ¿Prediciones? No sé lo que anda pasando con el virus camello, pero... Contexto. Supuestamente hay jugadores de Francia que no van a jugar al partido porque tienen un virus llamado el camello que se empezó y fue... Mentira, boludo. Una hora. Una hora para el partido, boludo. Me voy a bañar. Bueno, quizás esto a nadie le interesa a un minuto literalmente de Argentina-Francia, pero me estoy dejando crecer el pelo y te juro que nunca me costó tanto algo como el proceso de dejarme crecer el pelo, boludo. Me está costando horrores y todo el tiempo me lo quiero cortar, boludo. Pero bueno, boludo, la idea es dejarlo crecer y ver si lo puedo tener igual de largo que mi papá, boludo. Vamos, Argentina, la puta madre, dale, boludo. Tenés que dejarlo todo en la cancha, tuki-tuki. Rompele el ruto a Francia, dale, boludo, por favor. Hola, hola, abuela. Hola, bienvenida, vame a Argentina, carajo. Vamos, Argentina, carajo. Te pintaste un poco, boludo, la pera, tuki-tuki-tuki. Che, ¿me pintan? Te pinto, te pinto, pinto muy bien, pinto muy bien. Pero hacerme bien la bandera, boludo. Me la chupa tu video. Es más difícil. No, 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 se la traifer, se la traifer. Me la cae, boludo, porque de esto depende del partido, boludo, vos pensás en eso. Esto depende del partidillo, ¿no? O sea, no es un trabajo de plástica, es mi cara, es piel, sabía. No, no, esto me trae flashback, boludo. ¿Lo está haciendo bien o lo está haciendo como el orto? Pero primero tengo que hacer el sol, porque si no después no se nota el sol. El sol. Uy, está muy difícil. ¿Pero qué me intentaste hacer? Una bandera que está moviéndose, no entiendo. Paren, paren. Si Argentina gana es por el maquillaje que estoy haciendo, boludo. Ya te digo. Ni en pedo, boludo. Mirá qué buena le quedó. Por tu culpa de más penales, boludo. Bueno, chicos, acá tienen... La hinchada argentina. Eh, ¿qué onda, Harry? El nada. Bueno, lo único que nos quedó es pintarnos la cara, porque literal no pudimos conseguir las camisetas argentinas por ningún lado de Andorra, boludo. Y no las conseguimos, así que quedó solamente pintarnos la cara y es lo único que teníamos, boludo. Dale, boludo, dale, que empezó. Dale, dale. Dale, que arrancó. Dale, Naruto, dale. Se jugó a un fútbol. Ay, boludo. Bueno, acá me encuentro reeditando el video. Tuve un pequeño problemita al subir el video a YouTube y es que me lo bloquearon mundialmente, me lo dieron de baja, me tiraron el video, básicamente. Me da bastante paja porque, bueno, quedaba muy piola cuando había grabado las escenas para que ustedes puedan ver cómo fueron las jugadas y todo eso. Y el resumen hubiera quedado mucho mejor. Pero bueno, no le voy a dar más vueltas. Por temas de copyright, no puedo. Y solamente era para advertirles que van a ver nuestra reacción, pero prácticamente solo nos van a ver a nosotros. No van a ver nada del partido, lastimosamente. Dicho esto también, si ustedes ya vieron el video antes, cuando lo subí por primera vez, antes de que me lo bajen y le dieron like, apoyen el video de vuelta con likes. Me ayudaría una banda, boludo, porque tener que subir un video dos veces no le va de la misma manera. Obviamente, YouTube, todo lo que es likes, todo lo que dice, uy, acá hay un par de likes, lo recomiendo. Así funciona YouTube, así que si le pegan un like, lo agradezco a una banda. Ahora sí, no molesto más y sigan disfrutando del video. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Penal! ¡Penal! ¡Lo marcó! ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Penal, marcó, penal! ¡Penal! ¡Sí! Eso de atrás, así, tú. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se la mandó, boludo! ¡Se la mandó! ¡Vamos, vamos! ¡Mirió el oficinal de lo poco el mundo! ¡Este es bueno! ¡Este arquero es bueno! ¡Dale, Messi! ¡Este arquero ya está mofado! ¡Dale, Messi! ¡Vamos! ¡Sí, lo mata, lo mata, Messi! ¡Sí, lo mata! ¡Mata, mata! Por favor, no le den. ¡Gol! ¡Gol! ¡La concha es nueve! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Ay, mojo! ¡Vamos, carajo! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Llega, llega! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Di María! ¡La puta madre! ¡Adi María! ¡Adi María! ¡Qué jugada, boludo! ¡Mirá! ¡Stuki! 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 ¡Qué nivel! ¡Adi María! ¡Pum! ¡Al arco! ¡Hermoso! ¡Está jugando muy bien todo el tiempo! ¡Sí, sí, sí! ¡Buscan! ¡Buscan! ¡No se defienden! ¡No es lo que hay que hacer! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué increíble! ¡37 minutos 2 a 0! ¡Vamos! ¡¿Quién lo dividiría?! ¡Vamos! ¡Que termine el primer tiempo de una vez! ¡Casi se mete una patada! ¡Sí! ¡Estas son rapidísimas! ¡Mirá cómo bajó Messi! ¡Mirá cómo bajó Messi! ¡Mirá cómo bajó Messi! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el entretiempo boludo? ¿Qué hacen en el entretiempo? ¡Pases! ¡Fue eso! ¡Aaah! ¡Era bolazo! ¡Qué buena boleda casi! ¡Era bolazo! ¡La puta madre! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen pase! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Quiero agarrar la comida! ¡Eh! ¡No! ¡Penal! 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 ¡No! ¡Penal no te lo puedo creer! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La había tocado! ¡La adivinó! ¡La adivinó el palo boludo! ¡Sí! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Te digan! ¡No! ¡Otro no! ¡Se lo voy a ir! ¡Se pica! ¡Puta madre! ¡Se lo voy a ir así al final del mundo boludo! ¡Mirá! ¡No me digas que penal! ¡No me digas que penal! ¡Ah! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡Ay! ¡Dibu! ¡Dios! ¡El Dibu lo que paró boludo! ¡Ay Dios! ¡No puedo más! ¡Pum! ¡Dibu! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ah! ¡Lo que paró! ¡Lo que paró! ¡No! 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 ¡Era nuestra chance! ¡Tranquilos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Que la mantenga! ¡Que la mantenga! ¡No! ¡Que van a sufrir! ¡Que van a sufrir! ¡Que se corten! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pum! ¡Se metió un centra! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está gol! ¡No! ¡Gol! ¡Entró! ¡Gol! ¡Entró! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Contámelo! ¡Contámelo! ¡Gol! ¡Gol! No sé, fue de todo, la tocaron todo, se tocaron todo. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, de Messi, de Messi, de Messi. Final. No, yo estoy joder. No, no, me estás joder. No, yo estoy joder. No, no. No, no, yo estoy joder. Boludo, me vine acá a la cocina a un toque tranqui ahora, pero ay, Diego, me quedé sin voz. Realmente una maldita locura lo vivido, boludo, acá con la familia y todo eso, que bueno, medio que por grabar también un poquito este vlog y todo eso se me complicó ver el partido, a veces me perdí algunas cositas por intentar grabar y todo eso, pero bueno, espero que al menos les haya gustado y todo eso, obviamente estas cosas no se pueden transmitir en la pantalla lo que se vivió el partido en vivo, boludo. Y me imagino a la gente que lo fue a ver en la cancha, es una maldita locura. Estoy sin dormir, literal, tengo que editar este vlog también y todo eso. Y se recontra sufrió, boludo. Yo te juro que nunca fui mucho de fútbol, pero con todo esto, boludo, me volví FIFA, boludo. Así que bueno, gente, solo me queda despedir este vlog. Espero que les haya gustado esta vuelta de los vlogs, que me alegra que haya sido así. La verdad, estoy muy feliz, boludo, muy feliz sobre todo por que haya ganado Argentina la Copa del Mundo, boludo. Y encima que hayan vuelto los vlogs y que esto que el otro me reguló un poco la nostalgia y no sé, pasaron muchas cosas hace poco tiempo. Gracias por estar ahí viendo, denle un like si les gustó el vlogcito y para más cositas así, suscríbanse para los 20 millones que vamos de a poquito de camino, que tengo ganas de llegar ahí. Y ahora sí que sí, me voy a disfrutar con la familia de lo que queda. Supongo que antes de dormir vamos a salir a festejar y a cenar y a, no sé, festejar con la familia. Así que yo voy cortando este vlog por acá así puedo disfrutar con ellos. Los amo un montón y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¿En qué se parece una mochila y una silla? ¡En nada!